Y eso si que es cumbia En la que es de la cumbia Duos marillados Cumbia romántica No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tu sabías que yo era así, pasión De una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Y ahora me llama, implora mis besos de nuevo Me pide ayuda Que esa vela hay de salvar Y ahora me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado Hoy sabes cómo te extraño Parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho aún y no sé si algún día Y ya cariño vendrás a mí Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo besar a ti Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz